bienvenidos amigos a un nuevo vídeo miren este día nos venimos para el mercado regional y quería grabar de cómo están las verduras hoy después de la tormenta que se han puesto algo cara entonces le vamos a grabar para que ustedes vean un dólar de azúcar ya van a ver ustedes vamos a ver como estan 3 por el dolar 3 por el dolar 3 por el dolar este esta a dolar y este? a 3 por el dolar a 3 por el dolar a 3 por el dolar esta el aguacate ahorita estamos en temporada de aguacate el aguacate esta algo cómodo porque ya va a tomar el aguacate creo que si se pone la madura 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 porque la madura quiere un puño si se pone la madura pero si se pone la madura para el dolar es 1 dolar si un dolar ahorita estamos comprando aqui los tomates los aguacates ya lo ha comprado maduro no pero no 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 miren que lleno está ahorita el mercado anoche cayó una gran tormenta pero gracias a dios ya en la mañana nos dio lloviendo ahorita ya vamos a ir a grabarle más allá para que ustedes vean cómo está el ambiente y cómo están los precios aquí en usurutado bueno que caen todo el salvador ha subido los precios de las verduras vamos a llevar ya vino el chile como están? de 8 por el dolar de 12 por el dolar Chupilín, verduras y los zapitianos. Puño de aguacate. Ahí están los mazmones, también estamos en temporada de los mazmones ahorita. Aquí están los mazmones, también están los mazmones. 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 Aquí están los mazmones. Aquí están los mazmones. Aquí están los mazmones. Aquí están los mazmones. Vamos a ir aquí a comprar pollo aquí adentro, ya los vamos a seguir grabando. Aquí están los mazmones. Aquí están los mazmones. No, es que nomás los precios andan. Sí. El tomate también. Sí, está caro. Ahí. ¿Ya vieron allí cómo están los precios aquí en El Salvador? A ver, cuatro papas por un dólar. imagínense, y tomate queda como unos 5 por el dólar, ahorita estaba un poco complicado aquí con los precios, vean, aquí andamos ahorita dentro del mercado regional miren aquí venden leche, sodero, quesitos, quesos, cuajadas, cuando quieran aquí venir a comprar, ahí está el quesito, es fresco, es que ahorita aquí vamos a ir a buscar el pollo esperemos y el pollo no haya subido también no hay agua, no hay agua, no hay agua, ahí creo que gallina gallina tienen ahí, este es el pollo de gran mitad y esa gallina como la tiene, a 7, miren la gallina, a 7, no hay, vaya que lo compramos la espajada yo lo compré ahí pues no hay pues ahorita vamos a salir de aquí y ya lo vamos a mostrar miren ya salimos de ahí del mercado, ahorita vamos para arriba vamos a buscar pollo vean las 2.50 ¿qué va a llamar mi amor? para escuchar jugueteando la dólar ¿eh? ¿Han? Aquí vamos a comprar pollo, ya vamos a decirle cuánto gastamos. ¿Tienes ajo o no sé? ¿Usted se va a limpar? No, no lo voy a dejar. ¿Y este chicharrón para chicharro o qué? Sí, chicharrón para pollo. ¿A qué no caes? A ver. Cebolla, sal de ajo surtido, sazón con frito. Y esto es lo que vamos a comprar ahorita y ya les vamos a mostrar. A dos coras, miren. Vamos a ir a buscar tomate allá. A dos coras, miren. Así, costa. Pero por que no hay pulmice. Es que yo no me quedo a dormir antes de un favorito. Es que yo no me quedo a dormir antes de un favorito. Es que yo no me quedo a dormir antes de un favorito. Vamos a ir a buscar los tomates de aquí arriba. Tomate, dólares, hay manzana. Hay aguacate. ¿Qué le damos, mi reina? Aguacate, miren, aquí viene el doctor de aguacate. Allá le ponen un puño guindada a la señora. ¡Mango, tres por dólar! ¡Tres por el dólar, amor! Gastamos ocho y ficha ahí en el pollo. Compramos una libra de pechuga, chorizo, quesillo, salchicha. No he subido el pollo agujado por el momento. Ahí es donde le iba a llover. Son dólares de flores, miren, son dólares. No hay otro que lo traiga. Allá va a ir por la acción, que está ahí en el pollo. No voy a jugar, no voy a jugar. No voy a jugar. No voy a jugar. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Y el dólar. Vienes a verlo, sin compromiso. Hasta adelante, mi amor. Pueden hacer valer. Chile no. Hace para allá. ¿Qué más? Y de papa. Chile lo voy a llevar. Gracias, Benito. Todo la mente. Agarra su besada por el dólar. Perfectamente. Chile, cebollas. Tomate, papa. Está más o menos el tomate, ¿verdad? Un dólar allí de tomate. Está como... Está como bien rarito. Chelita. Miren, un puño de mamones. Tremendos mamones. Estamos en temporada de mamones ahorita y de... Y de aguacate. Y a dólar. Y a una si cuesta y a pesos, ¿ves? Aguacate, niña. Aguante, ¿quién se compre? Dólares, dólares. A ver si no tienen chorizo allá en del Anahoc. Vamos. Aquí se ven algo bueno. Vamos a ver. Miren, tremendo aguacate. Lo bueno es que ahorita no hay música mucha. No, porque a veces la música molesta cuando hay. Al menos. Ahí estamos comprando los chorizos ahorita. Aquí son bien buenos los chorizos. Así que... Yo creo que solo estos vamos a comprar. Miren, aquí vamos a comprar unas pupusas para desayunar. Se las quería grabar para que ustedes vean. Miren, estas pupusas. Son a cuatro por el dólar, miren. Revueltas de frijol. Con lo rojo. Solo... Solo aquí en Usulután se van a encontrar estas pupusas. A cuatro por el dólar, miren. Tendamos. Miren, qué sabrosa ven las pupusas. Hasta se les sale el quesito, eh. Así es que nosotros estamos esperando ahorita las pupusas para ir a comer también. Bueno, miren. Ya terminamos de comprar. Ya compramos todo. Aunque no compramos mucho porque... Sí está demasiado caro hoy. Ahorita es de comprar lo más necesario. Así es que lo vamos a dar hasta aquí. Espero que les haya gustado el video. No se olviden de compartir, suscribirse, activar la campanita de notificaciones. Y nos vemos. Hasta la próxima. Saludos. Hasta la próxima. 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 Gracias.